Zamba 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 Baila cumbia, pero este ritmo que bonito es Baila pachanguero, este ritmo saca a tu mujer Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Baila cumbia, pero este ritmo que bonito es Baila pachanguero, este ritmo saca a tu mujer Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque ¡Sí! Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Baila cumbia, pero este ritmo que bonito es Baila pachanguero, este ritmo saca a tu mujer Zamba, zamba, zamba en palenque 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 Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, zamba en palenque Gracias por ver el video